Hola muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal y en esta ocasión os traigo una build para licantropía. Si os gusta lobear a la luna, estáis de enhorabuena porque con este personaje os vais a llevar una grata sorpresa. Hablamos de un personaje muy versátil, con una muy buena cantidad de autocuración, puedes recuperar recursos muy fácilmente, va a ser muy muy difícil que os quedéis sin estamina. Os hago una pequeña matización, es un personaje enfocado a estamina, a melee. No cometáis el error de escoger una raza élfica de magia como un alto elfo o un bretón porque no tendrá ningún sentido. Intentad escoger alguna raza que tenga que ver con la estamina, podéis escoger un orco, un nórdico, lo que os dé la gana siempre cuando vaya enfocado a el dps de melee de estamina. Dicho esto, podéis entrar a hacer cualquier contenido del juego prácticamente con este personaje. Nos podemos meter a hacer arenas en solitarios, cualquiera de sus dificultades, normal, veterano. Yo aquí seguramente os estaré dejando algunas imágenes de una maelstrom en veterano. Podemos entrar a hacer contenido de mazmorras grupales con gente, cambiando un pequeño ítem que veréis luego más adelante. Podemos ir a hacer mazmorras públicas, voces de mundo... En definitiva, podemos meternos a hacer con este personaje un poco lo que nos dé la gana por el juego. El único sitio en principio del que yo os vetaría llevar un licántropo transformado como tal sería en una trial, en una raid, para que lo entendáis, estas mazmorras superbestias de 12 jugadores, porque no es nada aconsejable. No he visto a ninguna trial, a ningún grupo de trial meterse con algún personaje hombre lobo convertido. Así que sería lo único que os sugeriría que no entraseis a intentar hacer. Pero quitando esto, el resto del contenido del juego prácticamente podéis hacerlo sin ningún problema. Como os digo, es un personaje muy versátil, va a ser muy difícil que os quedéis sin recursos, os vais a curar un montón, vais a aportar mogollón de bufos tanto a vosotros mismos como a algún grupo en caso de que entréis en mazmorras. Os lo vais a pasar muy bien, que es lo importante sobre todo, esto es lo más importante, va a ser un personaje con el que os vais a divertir mogollón. Y sin lugar a dudas, pues si os gusta, como digo, ser hombre lobo o mujer loba, desde luego os lo vais a pasar pipa. Así que sin más, voy a dejaros, como os digo, con alguna imagen de fondo y doy pie a la explicación del equipo que llevo puesto. Es muy posible que sea difícil para jugadores nuevos, sobre todo, adquirir el equipamiento que yo he puesto porque ambos equipos son de trial, son de mazmorras de raid, y habría alguna posibilidad de sustituir por otro set del juego base, crafteables, de mazmorras... No os digo que no, se podría hacer. Que el resultado sea igual, no os lo puedo asegurar tampoco. Yo os he enseñado, o os voy a enseñar, una especie de versión tope de gama. Un personaje que creo que es muy bien construido, con una base muy fuerte, y yo no le pondría otro set de equipo. Quizás cambiaría alguno, pero en principio lo dejaría tal cual está. Así que sin más dilación, doy paso a la explicación. Let's go! Bueno, para poder construir este personaje, os digo que podéis elegir cualquier clase, y podéis elegir una raza que se adecue, bien a la función de hombre lobo, o bien a la función del personaje de DPS que queráis hacer. Tenéis que tener presente que el licántropo usa estamina, ¿de acuerdo? Es un DPS de melee, con lo cual no tendría sentido escoger de raza un alto elfo, por ejemplo, o un bretón, porque no le vais a sacar partido. Tendría mucho más sentido escoger un orco, un imperial, un guardia rojo, cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces, las razas sí que están centradas, obligadas y cerradas a ser para personaje de estamina melee. Teniéndose en cuenta, repito, podéis escoger cualquier clase que os convenga. Daos cuenta que el licántropo realmente puede, o sea, es una transformación. El personaje después puede seguir funcionando sin estar hecho licántropo, y podéis tener dos builds en una, prácticamente, ¿vale? Así pues, ¿qué escogí yo? Yo decidí escoger un personaje que lo tiene puesto todo a estamina. No me parece una mala opción, teniendo en cuenta que el licántropo, como os digo, pues va a estamina pura. Me falta piedra de mundo por ahí puesta y demás, pero bueno. Luego, skills. Yo escogí el elfo del bosque, ¿vale? No había escogido nunca un elfo del bosque, quería tener uno, y bueno, lo tengo un poquito de pícaro realmente. Este personaje en el futuro será una build por separado de Nightblade y demás. Entonces, como veis, pues escogí cosas que reduzcan el radio de detección, pero bueno, como os digo, estamina recovery, estamina máxima, etcétera, ¿vale? Y por supuesto, esto es muy importante, esto es muy importante también para el hombre lobo, es que tengo una resistencia a la enfermedad y al veneno de 2310 puntos por ser elfo del bosque. Y el licántropo tiene como handicap que recibe mucho daño precisamente de enfermedad y de veneno, con lo cual poner un poquito más de resistencia con el elfo del bosque no me pareció una mala alternativa, ¿vale? Dicho esto, ¿en qué tenemos que centrarnos? Pues lo primero, voy a enseñaros las skills que tiene el hombre lobo o el licántropo y qué morfeos decidí ponerle yo, ¿vale? Vuelvo a repetir, lo hice con la idea de funcionar en solitario, ¿vale? Entonces, tenemos, por un lado, la transformación del licántropo podéis escoger entre dos. El berserker, que sería el hombre lobo negro, que pega mucho más, pero a cambio, digamos que no tiene los mismos buffos que puede tener el segundo, que es el de color blanco, que es el que tengo puesto yo, ¿vale? Que sería el pack leader. ¿Qué es lo que nos ofrece el pack leader? Bueno, pues al transformarte, si hay enemigos cerca, los pones en estado de miedo durante tres segundos. Y mientras estás transformado, tu estamina máxima incrementa un 30%. Recibes un 10% menos de daño y invocas a dos werewolves, o sea, dos direwolves, lo que serían dos wargos, dos lobos wargos muy grandes. Además, te garantizas a ti mismo y a los aliados que hay acerca, ojito, el buffo de minor courage, lo que incrementa tu daño de arma y de hechizo en 215. Este buffo lo aplican los healers con un set y los tanques con un set, pero en un rango menor, ¿vale? Entonces, tener esto ya de por sí, estando transformado en hombre lobo, está muy bien, porque prácticamente estarías recibiendo el buffo que te haría falta de un healer o de un tanque y te lo estás aplicando tú. Si entras en una mazmorra, por ejemplo, y el tanque o el healer no tienen este buffo, tú lo estás aplicando y todo el mundo sale ganando. Así que me parece muy bien. Y mientras esta habilidad estás loteada, cosa que va a ocurrir, porque tienes que estar convertido en hombre lobo, pues tu recuperación de estamina incrementa en un 15%. Bien, vamos con la primera habilidad activa, Brutal Pounds. Esto lo que hace prácticamente es dar un salto hacia adelante, tiene un rango de 22 metros, que no es corto, y el efecto, el radio de explosión, podríamos decir, cuando caes al suelo, es de 5 metros. Pues lo que hace es saltar contra un enemigo haciendo 6.612 puntos de daño desangrado a todos los enemigos que hay acerca, y si vuelves a activar esta habilidad justo después de haber saltado, lo que haces es activar, o sea, tienes 5 segundos después del salto para activar esto, ¿vale? Pero si la vuelves a activar, casteas Brutal Carnage. ¿Y qué hace este Brutal Carnage? Pues lo que hace es pegar un zarpazo a lo que tiene delante, causando 4.440 puntos de daño de sangrado durante 10 segundos y llega a hacer hasta 450% más de daño a los enemigos que estén por debajo del 100% de la vida. Esto se va a aplicar porque en cuanto hacéis el salto, le quitáis salud y obviamente se van a quedar por debajo del 100%, con lo cual ni tan mal. Al hacer esto también incrementa tu daño de arma y de hechizo en 95% por cada enemigo golpeado y tiene un máximo de 6 veces, es decir, puedes golpear hasta un máximo de 6 enemigos aplicando este bonus, con lo cual 95% por 6% y es un subidón bastante importante de daño, tanto de arma como de hechizo. La siguiente habilidad es con la que nos vamos a curar, Hirthin's Rage. ¿Qué es lo que hace esto? Pues bueno, invoca una bendición del cazador curándote 9033 puntos de vida. Esta porción de vida escala con tu vida máxima, con lo cual cuanto más salud tengas, más te va a curar esta habilidad. Si estás con la vida completa, en lugar de curarte, restaurarás 3000 de estamina y ganarás el bufo de Major Berserk, incrementando tu daño un 10% durante 6 segundos, pero también recibirás un 6% más de daño en esos 6 segundos. Mientras esta habilidad está esloteada, es decir, puesta en la barra, cosa que va a pasar porque vamos a estar transformados en hombre lobo y son las únicas habilidades que podemos usar, pues ganamos el bufo de Major Brutality, lo cual incrementa tu daño de arma en un 20%. La siguiente es nuestra habilidad para poner off balance o aterrar a los enemigos y debufarlos. Sería de Afinim Roar o rugido retador, no sé muy bien cómo sería la traducción exacta. ¿Qué es lo que hace? Tiene un radio de 6 metros, dura 4 segundos el efecto y prácticamente pues ruges, como buen licantrupo que eres, y llegas a aterrorizar hasta 6 enemigos como máximo, poniéndolos durante 4 segundos y poniéndolos durante 7 segundos en off balance. Recordad que cuando los enemigos están en off balance reciben más daño. Además, este rugido aplica el debuf a los enemigos de Major Bridge y Minor Mame, lo cual reduce su resistencia física y a los hechizos en 5.948 puntos y el daño que hacen en un 5% durante 9 segundos. Es un debuf muy grande. Además, mientras esta habilidad está esloteada, ganáis el bufo de Major Savage, lo cual incrementa vuestro crítico de daño de arma en 2.629 puntos. Ni da mal. En la penúltima habilidad tenemos, vamos a decir, nuestro spameable para ejecutar, que sería Hall of Agony, aullido de agonía. Esto prácticamente envía una onda sonora, es literal, tiene un rango de 10 metros al que pueda alcanzar, lanza un cono sonoro, que lo vais a ver visualmente, y le aplica 10.784 puntos de daño físico a los enemigos. Importante, los enemigos que estén aterrados, por ejemplo, o mirándonos a nosotros directamente, reciben un 24% más de daño de este ataque. Con lo cual, si primero utilizamos The Avening Roar y luego Hall of Agony, le vamos a hacer un 24% aplicado extra a 10.784 puntos de daño, que no está mal. Ya os digo que este es vuestro ejecutar. Por último, tenemos Clouds of Life. Clouds of Life, garras de la vida. ¿Qué es lo que hace esto? Pues bueno, tiene un radio de 7 metros, afecta en cono y pega un zarpazo de derecha a izquierda y todo lo que pille delante le mete daño. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, a este zarpazo aplica 8088 puntos de daño de enfermedad y adicionalmente 7405 puntos de daño de enfermedad en el tiempo durante 10 segundos y seremos curados el 100% del daño causado en el tiempo. Los enemigos golpeados por el golpe inicial, es decir, por el propio zarpazo, además son afligidos con el estado de enfermedad, con lo cual van a recibir daño de enfermedad sí o sí. ¿Vale? Estas son las únicas habilidades que podemos utilizar mientras estamos transformados en licántropos. No podemos utilizar skills de nuestro personaje, skills de arma, de hechizos, no se pueden. Estas son las únicas que tenemos activas, por lo cual hay que tener muy claro lo que queremos utilizar. Podéis utilizar los morfeos contrarios a los que he puesto yo, pero de momento a mí no me han dado mal resultado. Os estoy enseñando una posibilidad, como siempre. ¿Qué tenemos en pasivas? Pues bueno, la primera pasiva, que ya viene incluida como licántropo, es que podemos devorar cadáveres. ¿Para qué sirve devorar cadáveres? Pues al igual que en Skyrim, la transformación de licántropo tiene un tiempo, ¿vale? Y este tiempo disminuye. Podemos ampliarlo o recuperarlo golpeando a los enemigos o devorando a los cadáveres que ya hemos destrozado. Con lo cual, durante 3 segundos podríamos estar devorando un cadáver y restauraría un 8% de nuestra salud máxima y cada cuerpo devorado aumenta 4 segundos la transformación, ¿vale? Así que ya sabéis, si os vais quedando sin tiempo de transformación, devorad cadáveres y volvéis a recuperarlo. Primera pasiva, Pursuit, Perseguir o Cacería o Persecución. Incrementa tu velocidad de movimiento en un 30% e incrementa la estamina, que restauran tus ataques pesados en 50% más. ¿Ok? Ni tan mal. Blood Rage, Rabia Sangrienta. Cuando haces daño, la duración de tu transformación en licántropo incrementa en 4 segundos. Este efecto solo puede ocurrir una vez cada 5 segundos. Con lo cual, fijaros, prácticamente solo hay un segundo de cooldown. Todo el tiempo que estéis pegando, prácticamente vais a estar aumentando el tiempo de transformación. Muy mal se os tiene que dar para estar necesitando comer cadáveres sin parar. Por penúltimo, tenemos Savage Strength, Fuerza Salvaje. Incrementa tu daño de arma y de hechizo en un 18% y te garantiza el bufo de Major Resolve, lo que incrementa tu resistencia física y a los hechizos en 5948 puntos, lo cual te hace bastante tanque. Por último, Call of the Pack. Esta es la importante si tenemos la transformación del licántropo blanco, el que invoca a los dos lobos. ¿Vale? Reduce el coste de permanecer transformado en licántropo. Es decir, reduce el tiempo que tarda en ir agotándose la barra de licantropía para que dure más en un 20% por cada licántropo transformado o lobo invocado en tu grupo, incluido tú mismo hasta un máximo del 80%. Con lo cual, sumad 20% por vosotros y un 40% en total por los dos lobos que vais a invocar, pues no está mal. Tenéis casi el máximo vosotros mismos. Vais a durar mucho tiempo transformados en hombre lobo. Eso es muy importante. Ahora que hemos visto las habilidades, necesitamos ver los champion points y los sets de armadura que he considerado que pueden ser una buena buena opción para el licántropo. Así que primero vamos a mirar el inventario y el primer set que os aconsejo sería el Vicious Ophidian. Cae en la trial. Esto lo podemos ver aquí en colecciones. Set items. Nos vamos a trials. Y en Sanctum Ophidian veréis que tenemos este de aquí. Vicious Serpent se marca, ¿vale? Pero es este el set. ¿De acuerdo? En la trial Sanctum Ophidian. ¿Qué es lo que hace? Pues bueno, nos da 649 puntos de probabilidad crítica. Como es un set de trial, automáticamente hacemos un 5% más de daño a todos a todos los enemigos del juego. Sean de mazmorra, de trial, de arena, de cualquier lado. Vuelve a darnos 649 puntos de probabilidad de crítico. Añade 127 puntos de daño de arma y de hechizo. Y reduce, esto es lo importante, reduce el coste de tus habilidades de estamina en un 8%. Cada enemigo que mates recientemente restaurarás 2425 puntos de estamina y ganarás el buffo Major Expedition durante 8 segundos, lo que va a incrementar tu velocidad de movimiento en un 30%. En otras palabras, cada enemigo que matéis os restaura 2400 y pico de estamina y os hace correr un 30% más rápido durante 8 segundos. Esto, para hacer cualquier contenido en solitario, me parece brutal. Este set, por ejemplo, para arenas funciona muy bien. ¿Vale? Entonces yo este he decidido, por ejemplo, ponerlo en joyería y armas porque, como veis, en trial conseguimos con suerte la joyería en amarillo. Entonces he preferido ponerlo todo en amarillo. Siguiente set, Reliquent. Este cae en la trial de Cloud Rest, ¿vale? En Summerset. ¿Y qué es lo que hace este set? Pues mirad, garantiza 634 de probabilidad de crítico. Otra vez, dos veces. De nuevo, incrementa el daño que hacemos en trials en todas partes un 5%, pero como este bonus no es acumulativo, no vamos a hacer un 10% en total. Solamente hacemos un 5. ¿Por qué he escogido este? Porque el último bonus, que es el importante, fijaos lo que dice. Tus ataques ligeros y pesados aplican una especie de tornado, de viento tornado, a los enemigos durante 5 segundos. Este tornado hace 221 puntos de daño físico por stack cada segundo. Y puedes tener hasta un máximo de 10 stacks. Con lo cual, subiríais el daño físico que hacéis 221 por 10. Que está bastante bien. ¿Por qué escojo este? Porque el licántropo pega muy duro con los ataques ligeros. Con lo cual, a base de pegar guantazos ligeros vais a hacer bastante daño. ¿Ok? Entonces, no llevo set de monstruo porque para hacer contenido en solitario, tengo puesto en joyería el anillo de Pale Order. ¿Qué es lo que hace? Esto está muy roto. Esto está muy bien. Al margen de la curación que ya tenemos de por sí por las habilidades del licántropo, este anillo restaura un 20% de todo el daño que hacemos como vida. ¿Vale? Y este valor se decrementa o se disminuye un 4% por cada aliado que haya en el grupo. Entonces, si vamos a una mazmorra, evidentemente hay que quitarse este anillo para que el healer pueda curarnos y así no nos ponemos en peligro. Pero, para estar jugando en solitario, esto está muy bien. Porque no hay límite. Es decir, va a restaurar en salud un 20% del daño que hagas. Si pegas una hostia de 40.000 puntos, pues te va a curar el 20% de 40.000. ¿Se entiende, no? Esto está brutal. Entre este anillo y las habilidades que hemos estado viendo, vais a ir sobradísimos. Y ya, por último, nos metemos en los Champion Points. Como de costumbre, ya os tengo dicho que los verdes son de utilidad. Entonces, ¿qué tenemos puesto en los verdes? Pues, por ejemplo, aumentar 30 minutos el tiempo de duración de los efectos de comida y bebidas. Me parece muy importante. Tengo puesto aquí uno para incrementar el valor o la calidad de los objetos que encuentro en cofres. ¿Ve? Me da un poquito igual. Este de aquí, para aumentar un 10% la velocidad de montura. Muy importante. Podéis poner este de arriba, por ejemplo, que quita prácticamente el coste de sprintar de la montura y podéis estar corriendo, sprintando permanentemente. Y poco más. Este de aquí, para aumentar un poco la velocidad de movimiento si no estoy en combate. En fin, esto es utilidad pura y dura. ¿Vale? Azules. Aquí empieza ya lo importante para meter daño y tener resistencias. En la subconstelación morada del medio, del centro del pecho, prácticamente con esto resistimos. ¿Vale? Es un poco para hacernos tanques. Aquí recibimos un 2% de curación extra, con lo cual imaginaros todo lo que nos vamos a estar curando. Con esto reducimos el daño hecho de cualquier enemigo que no sea jugador. O sea, todo lo que sea PVE, pues se va a aplicar. Y reduciríamos un 10% todo el daño que nos hagan. Aquí reducimos en un 2% el daño aplicado por efectos mágicos como quemado, congelado, electrificado, etcétera. Y por aquí reducimos un 2% lo contrario. El daño por efectos de físico. O sea, ser envenenado, enfermedad, sangrado, etcétera. ¿Vale? Esto es para hacernos un poquito tanque. Por aquí tenemos puesto para que nos recupere o nos dé magia máxima. Por aquí para que nos dé estamina máxima. Por aquí para aumentar 320 puntos la probabilidad de crítico. Que no está mal. Y ya todo lo que nos queda está por el lado derecho. ¿Vale? En esta subconstelación morada de aquí del codo del brazo de la parte derecha, tenemos puesto el central que nos garantiza 700 de penetración ofensiva para que entre mucho mejor el daño que aplicamos. Y tenemos puesto la parte ya que sigue por la derecha, porque la izquierda tiene que ver con la magia. ¿Vale? Entonces, como somos melee, recordadlo. Con esto, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos en un 60% la probabilidad de aplicar efectos marciales. Es decir, sangrados, envenenados y enfermedad. Cosa que vamos a estar aplicando todo con el licántropo. Por aquí abajo aumentamos en 100 el daño de arma y de hechizo que afecten a los efectos marciales. De nuevo, daño físico, de veneno, de enfermedad, de sangrado. Y tenemos puesto este punto azul de aquí abajo que, fijaros, incrementa el daño que haces con tus ataques ligeros y pesados en un 15% en total. Entonces, entre el set de relecuen que el licántropo de por sí hace mucho daño con el ataque ligero y yo encima le subo por champion point un 15% extra, pues un guantazo de ataque ligero hace mucho daño con el licántropo. De aquí pasaríamos a las tres últimas de aquí arriba. Aumento un 10% el daño que hago por ataques de single target, que los tengo. Aumento un 10% el daño que hago por daños de área, que lo hago. Y aumento un 10% el daño de daño directo. Es decir, ataques ligeros en este caso, que serían pues otro 10% y también los hago. Y por último, en los champion point de color rojo, pues es para hacernos un poquito de nuevo más tanques. Tendríamos más salud con este amarillo de aquí. Estos tres rojos de aquí arriba los recomiendo siempre, que nos dan salud máxima, armadura y recuperación de los tres estados, o de los tres atributos. Vida, magia y estamina. 90 puntos, que no es corto. Ahora luego, en la subconstelación de aquí tengo puesto 50 puntos en esto, que reduce un 25% la duración de los efectos elementales que se nos apliquen, como de nuevo congelado, prendido fuego, etcétera. Por último, tenemos puesto por aquí estos 50 puntos, que no me parecen mal, pero podemos cambiarlos por otro, porque el set de Vicious Ophidian ya nos lo aplica. Cada vez que matamos a un enemigo, ganamos Major Expedition durante tres segundos por Stage, que al final son seis segundos, lo que incrementa nuestra velocidad de movimiento en un 30%. Podéis ponerlo si queréis, o podéis cambiarlo por otro. En cualquier caso, yo he dejado puesto ese, y aquí he puesto reducir el coste de bloquear, porque algún ataque se puede bloquear siempre, y la cantidad de daño que podemos mitigar bloqueando, que tampoco está mal, y siempre se va a notar. Entonces, ¿cuáles son los rojos que tengo aplicados? Pues aparte de los tres que habéis visto por aquí arriba, tengo puesto el de ahí dentro, pero podría poner otro, por ejemplo. Podría poner este, que restaura 300 de estamina cada enemigo que matamos, en un total de 1500. Es decir, cada enemigo que matamos, pues restauramos 1500 de estamina. Podríamos poner este. ¿Vale? Yo tengo configuraciones hechas ahí un poco a lo loco, y os las enseño para que veáis lo que podéis ir haciendo. Entonces, al final tenemos un personaje que es más o menos, no tanque, pero aguanta bastante, aplica daño para nosotros, y grupal en caso de que vayamos en grupo, y tiene buena supervivencia. Así que, con esta presentación hecha del licántropo, pues os habré dejado seguramente algunas imágenes al principio, y os dejaré algunas otras al final. Pero en cualquier caso, vais a ver que podéis hacer lo que os dé la gana. ¿Vale? Con este personaje podéis ir a matar voces de mundo, podéis meteros a mazmorras públicas, podéis meteros a mazmorras grupales si queréis, os quitáis el anillo, podéis meteros a hacer contenido solitario de alto nivel, como arenas, podéis hacer un poco lo que os dé la gana. El licántropo es muy divertido, y sin duda, os va a dar partidas muy interesantes. Así que, sin más, si os ha gustado, como siempre os digo, os agradece que dejéis un fantástico like para hacerlo saber visualmente, podéis compartirlo con quien queráis, gente que penséis que pueden estar interesados en hacerse un licántropo en este juego. No olvidéis suscribiros y activar la campanita de notificaciones para estar atentos a nuevas guías y builds que seguiré subiendo de este juego, y otros que seguirán viniendo en el futuro, y nos vemos pronto con mucho más contenido. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!